Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de Agritotal TV. En esta oportunidad nos visita Andrés Méndez, el ex técnico del INTA Banfredi, especialista en la agricultura de precisión. Andrés, contame un poco, estamos escuchando mucho acerca de lo que tiene que ver con las sembradoras, con nuevas tendencias en sembradoras. Escuchamos que, por lo menos en Estados Unidos, son equipos cada vez más grandes, están sacando los cajones de fertilizadores. ¿Esta tendencia va a llegar a la Argentina? Sí, de hecho que aquí en Argentina también pasa lo mismo con el tema de sembradoras cada vez más anchas y con un sistema de air drill de una tolva central donde está o el fertilizante o la semilla y eso te da una capacidad de varias hectáreas, que puede ser 120 hectáreas o más, para hacer con la sembradora en el campo sin tener que volver a cargar ¿no? Que te da mucha autonomía, digamos ¿no? ¿Cómo es el tema de lo que tiene que ver con la tecnología para aumentar velocidad? Esto también viene sonando bastante. Nosotros que vamos a Estados Unidos, vamos viendo que los cambios son mucho más rápidos que lo que sucede en Argentina. O sea, para darte una idea, Charre hace más de 10 años que tenía el motor eléctrico puesto en un distribuidor, en Estados Unidos se empezó a ver hace 2 años o 3 el motor eléctrico y ya este año vemos que casi todas las máquinas sembradoras de Estados Unidos, alguna tiene un motor eléctrico puesto en la distribución. Entonces el cambio es mucho más rápido. Acá de 10 años no se implementó casi nada y allá en 3 años se implementó más del 80% de las máquinas, de las marcas de máquinas. Y también está el tema de lo que es el copiado de la profundidad de siembra y la distribución de la siembra, que ellos le dan mucha importancia dado que tiene una alta densidad de siembra por un lado y el distanciamiento entre surcos son de 70 centímetros por lo general en cultivo de maíz, con lo cual lleva a que tengas muchas más semillas por metro lineal. Entonces al tener muchas más semillas por metro lineal que lo que tenemos en Argentina ellos necesitan mucho más precisión en lo que es entre una semilla y la otra, porque si la distancia entre una semilla y otra se acorta o se alarga empiezan a competir entre las mismas plantas y ahí me arma el rendimiento. Por un lado eso que es la distribución y por otro lado es la profundidad de siembra, si la profundidad de siembra varía mucho también hay competencia por distintos nacimientos de las plantas, o sea las plantas pueden estar naciendo a mayor cantidad de días de diferencia unas de otras y eso genera una diferencia de rendimiento también. Bien Andrés, ¿cómo estamos incorporando tecnología en lo que tiene que ver con los cuerpos de siembra? Bueno, lo que se ha visto últimamente en Estados Unidos que le dan mucha importancia es a la profundidad de siembra, que normalmente ellos están haciendo un copiado con sistema neumático, con pulmones neumáticos, hoy el avance va a lo que es el sistema hidráulico, porque el sistema hidráulico copia mucho más rápido, tiene más reacción ante diferencias de suelo y al sistema neumático. Y el sistema hidráulico hoy lo que está permitiendo es que sea individual cuerpo por cuerpo, que anteriormente en el neumático era por tramos de sembradoras, en este tenemos cuerpo por cuerpo, eso es lo que es profundidad. A su vez este año y hace un año y medio se viene lanzando lo que es el sistema de que el caño de bajada no funciona como que hay aire de caída entre la semilla en el caño de bajada, sino que es una correa tipo una noria de cosechadora que se deposita en la semilla y la lleva casi a 3 centímetros 4 de lo que es la profundidad del suelo, a dejarla a la altura del suelo. Y hay otro sistema como el sistema de Yondir que es un cepillo, que en vez de ser una noria se deposita en el cepillo la semilla y la lleva prácticamente al fondo del surco. Con esto están logrando una muy buena distribución en el plano de lo que es una semilla respecto a la otra y con el sistema de copiado del surco en lo que es profundidad de siembra. Son los dos puntos que están haciendo hincapié. Hay que tener en cuenta que ellos están hablando de más de 13 kilómetros por hora porque tienen un suelo que es muy húmedo y donde la sembradora va planchada, que no es el caso argentino, digamos, ¿no? Bien, o sea, hablamos un poco de lo que tiene que ver en Estados Unidos. En Argentina tenemos una condición distinta, suelos indirectas, suelos un poco más duros. ¿Vos crees que esta tecnología se aplica directamente o hay que hacer algunas consideraciones? Claro, bueno, la tecnología puesta en Argentina hay que hacer consideraciones justamente porque dijiste vos que uno es el sistema de siembra directa que tenemos y la otra que no se siembra con barro como se siembra allá, entonces la sembradora básicamente no queda planchada y por un lado y por otro lado es que el copiado sea rastrojo en superficie, las ruedas limitadoras de profundidad van a estar copiando el rastrojo. O sea, va a copiar bien pero va a dejar una semilla arriba de la otra porque está el rastrojo justamente. Entonces habría que ver un sistema de barro rastrojo en un inicio y el segundo paso es tratar de ver, de eliminar las ruedas limitadoras de profundidad. En un principio achicarla lo máximo posible para lo que barra no lo copie y a futuro creo que la tendencia va a ser a tratar de eliminar la rueda limitadora de profundidad con otros sistemas de copiado. Muy bien Andrés, bueno, te agradecemos mucho, ha sido muy claro como siempre. Bueno, gracias.